En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que Dios nuestro Padre y Jesucristo, que se entrega por nosotros, esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparta a los doce, les dijo por el camino Miren, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los unos sacerdotes y escribas Y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burden de él, lo azoten y lo crucifiquen Y al tercer día resucitará Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Pero Jesús replicó, ¿no saben lo que piden? ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos Él les dijo, mi cáliz lo beberán, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos y llamándolos, Jesús les dijo Sabían que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen No será así entre ustedes El que quiera ser grande entre ustedes, que sea vuestro servidor Y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea vuestro esclavo Igual que el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido sino a servir Y a dar su vida al rescate por muchos También nosotros, en el camino cuaresmal, vamos subiendo a Jerusalén Acompañando a Jesús, que será sin duda entregado, condenado a muerte Y que experimentará el desprecio de la muchedumbre Se burlarán de Él, lo azotarán, finalmente lo crucificarán y dejarán en la cruz Junto a este Cristo sufriente, quisiéramos nosotros también Aprender qué significa tomar este camino de su vida Qué es cuesta arriba, qué es con esfuerzo Qué es un camino donde pedimos el don de la fidelidad Y sobre todo, el aprender, verdad, a servir a los demás Al modo de Jesús, que no vino para ser servido Sino para servir y dar su vida al rescate por muchos Ojalá que también nosotros, con nuestro servicio cotidiano Retomando en estos días el trabajo presencial o el estudio Queremos volver a la vida diaria Encontrando en ese lugar de servicio También un lugar de santificación y de vida Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga el Dios humilde y cercano Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¿Qué es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Gracias por ver el video